Juan Vicente Herrera es el presidente del PP peor valorado de toda España. Una cosa es la opinión publicada y otra la pública, y la gente está cansada, ha dicho Escar López en su habitual rueda de prensa tras la ejecutiva del PSOE de Castilla y León. Después de un matrimonio de muchos años, de casi un cuarto de siglo ya, entre la mayoría, no todos, por supuesto, la mayoría de los ciudadanos y el Partido Popular en esta comunidad, bueno, pues digamos que en ese matrimonio a los ciudadanos ya les falta ilusión por su pareja, y desde luego el Partido Socialista les va a dar una alternativa mejor, una alternativa de ilusión en esta comunidad, después, como digo, de muchos años ya, donde falta ilusión y falta ambición. López ha retirado al PP que las puertas del PSOE están abiertas para llegar a un acuerdo y que el PP pare su política de bloqueo. Hay un bloqueo que no es bueno del plan de convergencia, pero la pelota está en el tejado de la Junta, la Junta de Castilla y León tiene que cumplir con aquello a lo que se comprometió, que es a llegar a un acuerdo en esta comunidad, esa oferta de acuerdo presupuestario que hizo también el presidente Herrera, la Junta de Castilla y León, donde el Partido Socialista una vez más acudió a la llamada, una vez más puso encima de la mesa sus condiciones, que son más que razonables, empezando, por supuesto, por la transparencia, saber en qué se gasta el dinero en esta comunidad y en qué se pretende recortar. Creo que estamos pidiendo algo de sentido común. El secretario de los Socialistas de Castilla y León ha asegurado también que los alcaldes vuelven a quejarse por el reparto condicionado del dinero del pacto local y que hay una coincidencia sospechosa en toda la comunidad que recuerda las prácticas caciquiles.